ahorita vamos a una nueva experiencia ahorita vamos para subir nuestro primer volcán mira aquí en en guatemala y va a ser una experiencia bien chiva porque pues no es cualquier volcán bajo son las 12 de la noche si son las 12 de la noche lástima que no puedo sacar celulares porque les enseñara para que llevas ese gran garrote ese gran garrote para sostenerme te vas a sostener ahí estás haciendo frío llegaremos a una altura 2552 metros ¿cuántos grados? 9 grados centígrados nos espera mucho frío bastante frío entonces ahorita vamos a empezar con esta aventura Paula si amiguitos espero que le guste uy tened cuidado ya te va los dos carrios que chocaste con el carro entonces vamos a continuar ahorita porque apenitas apenitas vamos saliendo de este de este chonga son dos horas para llegar una próxima hora y media como vayamos allí en movimiento solo vamos a quedar tres kilómetros y medio para arriba y para abajo entonces entonces te estén pendientes que ahorita vamos a decir a donde estamos mira aquí ya empezó los buenos ahorita voy a ver Paulita ahorita voy a ver que están buenas no respiro la boca y es una buena subida miren no hace pena este es el inicio a ver si aguantamos bueno si te piensas que es fácil miren los pueblitos como allá que no aguantan y yo y negamos 100 metros está bien empinada entonces aquí vamos rumbo al volcán Pacaya estamos 12.37 que agarra aire aquí estamos más calmado no puede ver que está oscuro hacemos esto para traerles entretención lo bueno es que dejó de llover porque si no no hubiéramos aguantado entonces aquí vamos son 3.5 kilómetros que tenemos que subir pues nos llevamos 900 metros de ahí vamos te dije ¿quieres ir? si y aguanto no creas no es fácil esto lo hacemos para tenerlo en contenido bueno para todos ustedes vamos a continuar aquí y no crean que andamos solos aquí anda Apolo algo choco deja porque es bien fuerte esta lámpara que andamos pero aquí va mira aquí vamos si puedes echarle ganas que te parece esta experiencia donde te invité dijiste nada de ser fácil dijiste la verdad yo pensé que era fácil pero no me equivoqué pero ahí vamos hoy no vale arrepentirse no aquí ya no ya casi vamos ya casi apenas como 200 metros hemos avanzado quizás y son 3 kilómetros 3 y medio así que no llevamos nada imagínate entonces yo creo que la maleta de los pescados la carga de los pescados aquí vamos con todo entonces y vamos a continuar cuando vayamos un poquito más arriba para que no se aburran pueden ver que aquí este es el carrer esto es todo lo que encuentran aquí vean árboles árboles y todo y tierra lo bueno es que se calmó la lluvia porque eso nos iba a molestar bastante mirate ahorita ya ya es domingo salimos y venimos aquí directos a la cumbre del volcán Pacaya esa va a ser la sorpresa miren ahí vamos entonces ahí vamos ya y vamos con pueblo vamos a darle con todo gracias el calor de la tierra en este caso de volcanes activos y nos acercamos acá y vemos al costo a la derecha podemos ver a una subvenera que está cayendo esto es una planta geotécnica está generando 25 ngw por hora es una empresa de Israel no es local no es nacional es extranjera y fue construida en el 2005 se llevaron dos años para la elaboración y han perforado un aproximado de tres gigómetros y medio abajo de la tierra para aceptar las turbinas que son las que generan la electricidad a base del vapor volcánico si tienen preguntas hay confianza chicos ¿cuánto falta? falta mucho nadie quiso preguntar falta mucho pero poco a la vez pero falta menos cuando empezamos ya no aguantas todavía se frente apenas empezamos es que muchas cosas trajimos andamos agua andamos gaseosa gatorade andamos guineos manzanas andamos nos trajimos a la casa falta mucho falta mucho apenas pero vamos empezando esto se ve que va a llover estaba lloviendo hace rato pero ya se calmó entonces ahorita vamos a continuar está bien difícil la verdad si hubiera sabido quizás no hubiéramos subido pero pues ya estamos aquí hay que ser de frente como dice entonces vamos no se debe ver mucho porque está o sea comprendan la hora de la una de la mañana y pues aquí estamos todavía pero vamos a continuar falta mucho por recorrer en la mitad llevamos rumbo al volcán Pacaya en Escuintla Guatemala bueno aquí vamos ya paulita prácticamente aquí vamos ya prácticamente la mitad está bien chapuda y pues este polo como que camina ando a mano como que caminando vas nada ya básicamente vamos a la mitad a ver y pues vamos y pues entonces ya falta la mitad podría decir cuando vamos llegando voy a seguir grabando a ver qué tal está ahí pringando por ratitos a ver si no se viene el agua también y eso nos va a afectar mucho el agüita entonces vamos a continuar si vemos eso como la una y media quizás 1 y 36 1 y 36 pero bueno vamos a continuar más adelante y continuamos vamos a tomar de espaldas para que no les choque esta luz un poquito más ya falta menos porque faltaba más cuando empezamos yo me cansé más allá cuando estaba en la que graba ahí sí cansamos bueno aquí estamos prácticamente ya casi llegamos arriba miren yo me quité los zapatos miren mucho me venía molestando los zapatos descalzos miren este suelo está bien frío es pura arena miren me voy a saber lo rojo nosotros vamos a ir está tiene mucha neblina ya sabéis ver y está teniendo mucho frio también vamos a poner los zapatos porque esta huelga miren eso miren eso miren lo que hemos venido dos horas ya le puedo así que horas son ahorita miren miren Son las 10, las 2 y 10 de la madrugada Salimos a las 12 12 Mira aquí va Paula llevando zapatos Creo que esto ha sido duro Ahí se ve lo rojo ¿Tiene que se ve lo rojo? Sí, hay mucho viento Creo que esto es bien duro Y como les digo, mira Yo voy sin zapatos Entonces vamos a tirar otro video